Cuando se logra formar un equipo, se logra venir a trabajar con alegría. Para nosotros, trabajar con personas es, creo que lo máximo. La mayor satisfacción, satisfacción uno puede recibir en la vida, es decir, bueno, me voy a dormir, pero solucioné un gran problema. Realmente las satisfacciones desde que estoy en un centro de atención primaria son infinitas. Yo creo que Dios a cada uno nos pone en un lugar especial y creo que a mí me puso en el que realmente deseaba. CAPS. Cerca tuyo todos los días.